Hoy en Covey, Pro Wrestling, Brown Sugar Jones se enfrenta a Napon Bond. Hacemos las últimas preparaciones para el show de esta noche desde Gatedburg, Maryland. Y en nuestra pelea estelar, Bazooka Joe defiende el título de peso pesado de Covey, Pro Wrestling, en contra del luchador del Millenium, Louis G. Rich. No se mueva de sus asientos, porque el show más electrificante del DMV empieza ya mismo. ¡Hola! Sean todos bienvenidos a una edición más de Covey, Pro Wrestling. Y hoy estoy completamente emocionado, porque hoy, por primera vez, Covey, Pro Wrestling, estará en Gatedburg, Maryland. Un show que no se puede perder, donde tendrá la oportunidad de ver a todas las estrellas de Covey, Pro Wrestling, en acción. Pero bueno, empecemos con el programa de hoy, porque hoy en nuestra pelea estelar, Bazooka Joe se estará enfrentando a Louis G. Rich por el título de peso pesado en Covey, Pro Wrestling. Pero también hoy en nuestra pelea inicial, Brown Sugar Jones se estará enfrentando a Napon Bond. Hablamos con Brown Sugar Jones hace unos minutos, veamos qué fue lo que nos dijo. Brown Sugar Jones se enfrenta a Napon Bond, y esta pelea arranca ya mismo. No, no, no... ¿Qué tal? De Atlanta, Georgia... ¡José! ¡José! ¡Suscríbete al canal! 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 La revolución del entretenimiento ya empezó. No te quedes afuera. La revolución del entretenimiento. 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 Será muy interesante ver como Amber Rodríguez hará para lidiar no solo contra Nyla Rose, sino que también contra Jessie Bell, que ha sido una de las mujeres más dominantes en la historia de Kobe Bro Wrestling. Pero bueno, hagamos una pequeña pausa, pero no se mueven los asientos porque aún queda mucho más en este show, incluyendo la pelea estelar donde Bazooka Joe está defendiendo el título de peso pesado en contra de Louis G. Rich. Hola, soy Juan Antonio Acevedo y esto es Kobe Bro Wrestling. Disfruta de la acción inigualable de la lucha libre, sábados, de mediodía a la una de la tarde, solo por L.A. TV. Hola, Kobe Pro Nation, this is Big John Green. Hey, have you ever thought about becoming a professional wrestler, a referee, a ring announcer? If you want to get in on the action, come on down. Give us a call at 304-298-2192, 4240-421-1938. Join us at our Kobe Pro Dojo for training for you to become a professional. We're located right behind the Earth Dog Cafe on 522 in the beautiful downtown Berkeley Springs. Llámenme para platicar de nuestros paquetes introductorios. La información está en pantalla. La revolución del entretenimiento ya empezó. No te quedes afuera. Hola de nuevo, están viendo Kobe Pro Wrestling aquí en L.A. TV. Y si apenas acaba de sintonizarnos, déjenme contarles que hoy en nuestra pelea inicial, Brown Sugar Jones cayó ante Napalm Bomb en una pelea muy reñida. Y también quiero recordarles que este día es su oportunidad de ver todas las estrellas de Kobe Pro Wrestling en vivo. Porque Kobe Pro Wrestling se estará presentando en Gatensburg, Maryland. Veamos la cartelera completa de este evento. ¡Gracias! 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 Así es que espero verlos a todos hoy por la noche cuando presentemos Presidential Punishment desde Gatensburg, Maryland. Para más información visite nuestro website KobePro.com Y bueno, ahora hablemos de lo que pasó la semana pasada porque Crazy Shade se juntó con Big John Green para enfrentarse a Justin Time y Big Buddha. Veamos qué fue lo que pasó. Jornillo su Jornillo Dolores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Double Dragon! ¡Double Dragon, baby! No, 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 no. You thought this was going to be finished that easily? No. It's broken down again. It doesn't look like it's not going to be done soon. Get these guys. Get them out of here. Get out of here. John, John, Green and Shea, they're going to be locked up. Put Shea back to the middle institution. Put them in an I love me bet. We're John under the jail for all I care. Get them out of here. We said at the beginning of this match, people are going to get hurt, and there is bad blood blood, and nothing has been solved here. Oh, this is certainly not over. Oh, come on. You just told the music community. You guys have saw it at this point. Talk to me about it by battering. Pull it out of here. They puffed. Come on. Get John out of here. Secure you back there. Oh, I'm not kidding. Get down. Don't let this happen. Get away. What are you guys doing? Why do we pay security? They're keeping them separated as best they can, but nobody's... Look where Shea is. Nobody needs to get in front of us. Nobody's safe with Shea from the top. There you go. There you go. No. Come on. No. Everyone's safe with Shea from the top. noche en Gatorsburg, Maryland, déjenme contarles que los cuatro estarán en acción, en singles action, porque Crazy Chef se estará enfrentando a Big Buddha uno contra uno y también Big John Green se estará enfrentando a Big Buddha. Pero bueno, ahora vamos ya a nuestra pelea estelar del día. Luis G. Rich se enfrenta a Bazooka Joe por el título de peso pesado y esa pelea arranca ya mismo. Luis G. He doesn't even know how to turn the microphone on. Luis G. You know what normally I come back here and say a bunch of insulting stuff to all you idiots! Luis G. I know what you guys are about! Luis G. Tonight's the beginning of a revolution. Luis G. Let me educate you people. You all are sheeps. Luis G. You all do like you're told. ¿Qué te parece? Para mucho tiempo, yo he estado en este compañero, pero profesionales de wrestling en el cual. Y yo he quedado porque no me lo veo como lo que yo no me lo veo. ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! Por cierto, yo creo que la compuesta es mi mal维 impartia, y psoe de me, y le voy, pudiendo lo que solo, y te ves, que es algo así. Yo quiero hacer eso porque la Aust欲a despide me harc하면, porque yo no puedo ganarlo, porque yo no soy tan, porque yo no soy tan, yo no puedo ganarlo en losIVstrazos. Así es como yo Tessis, ¡Yos míos son la Crimson ShadowBook! Más que me disgusten. Starting con todas las noticias, desde los niños de la barra de la oficina, hasta los brazoos de los brazoos, para mí mismo, para mí no tienes que ser 6'2". No tienes que estar en la gym day in y day out. Lo que necesitas es un corazón en tu cabeza, un corazón pulso en tu cabeza. y esta es la día que el negocio va a cambiar de nuevo. Este es el día que el negocio va a cambiar. Este es el día que el negocio va a cambiar de nuevo, hasta que el negocio va a cambiar de nuevo. . Just about any of you. I do it for myself. And introducing what a the leading fans confirm. The defending Abby Pro Heavyweight Champions from Bahomut Beach Delaware. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, soy Juan Antonio Acevedo y esto es Kobe Pro Wrestling! Disfruta de la acción inigualable de la lucha libre Sábados de mediodía a la una de la tarde Solo por LA TV Hello Covey Pro Nation, this is Big John Green Hey, have you ever thought about becoming a professional wrestler, a referee, a ring announcer If you want to get in on the action, come on down Give us a call at 304-298-2192 Or 240-421-1938 Join us at our Covey Pro Dojo for training for you to become a professional We're located right behind the Earth Dog Cafe on 522 in beautiful downtown Berkeley Springs Hola amigos, soy Adriana Y si tú eres un empresario, este mensaje es para ti Covey Pro Wrestling está cambiando la cara del entretenimiento Cada semana le traemos no solo la mejor acción dentro del ring Sino también cobertura sobre todos los eventos más relevantes en el área Y entrevistas exclusivas que no verán en ningún otro show Los invito a que formen parte de la revolución del entretenimiento Y promocionen sus productos con nosotros Llámenme para platicar de nuestros paquetes introductorios La información está en pantalla La revolución del entretenimiento ya empezó No te quedes afuera Questa es la createzación en Venezuela Lo is�uerra HayasT nehmen porque un Flopo Pero si alguien quiereLeisG R сложarse Lo isla Эyas es de Ác mayor Acat del해 Lost Tive Cuesta es lo que Tive Subecунд Tive El compañero de El Fue, El Fue. El Fue, El Fue. El Fue, El Fue. El Fue. Sambiante. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The champ is fighting up. The champ is up and down. Innovative way to break the rear chin lock. Indeed, it was desperation, but it worked. The champ is up and down. The champ is up and down. Come on Brady. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, he sловida. ¡Hólo, no, no, no! ¡Seike, todo lo que está que ha estado trabajando en el este lado! ¡Hi! ¡Fuepueta! ¡Fue no sale a más fácil! ¡Fue, cuba en el centro de la parte! ¡Hace un hit! ¡Jeran takes el turnbuckle hard! ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Oh, no kids All impact Oh, bozinka joe Listen to 회 Katherine Open again Andrés Great execution of the Sto And a hook up the leg Not quite enough ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Nobody honed! ¡It's too long, didn't it? ¡Suscríbete! ¡Lariot to the chin! ¡Only two! Luis Chisholm and a lot of heart by kicking out after that. ¡He's got the heart! ¡He's got the passion! ¡He's got someone we want! ¡ हIT! ¡Hit! ¡Say goodnight Shawn! ¡Oh the left's out! ¡Shann's out! ¡He just ate all of that clothes on! ¡Sean's out! ¡And Luis Chisholm! ¡Got the knucks! ¿What are you talking about? ¡The shiny metal things in his right hand! ese es Luis de la mano, no 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 he has got him up in the rack good night Joe's on the way up there's no one tap, there's no one tap, Charlie has got the taps there no rap, there's no rap, nothing can be done, we need somebody to take the cover great job you know, top down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!